Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, ¿cómo estás mi bisonte? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido bisonte. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente toma lo que es tuyo. Suscríbete, pon lo que es en la opción de campanitas, pon la opción todas, cariño, que te lleguen todas las notificaciones porque a veces YouTube no notifica, corazón. Entonces, para que luego no me digan, Richard, no has colgado la lectura bonus. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Una mano amiga, fraternidad, qué bonito corazón, qué bonito Tauro. ¿Sabes qué siento, Tauro? Que vas a tener el apoyo, el apoyo incondicional de la familia, de los amigos, puede ser también de tu pareja, especialmente de los padres, especialmente de los padres, ¿vale? Porque me dice fraternidad. Siento como que vas a encontrar en ellos un amigo, una amiga, una persona con la cual se puede confiar también. O simplemente, corazón, tienes que expresar muchas cosas. Lo que tú puedas tener guardado en estos momentos en tus sentimientos con tus padres, mi querido Bisonte, ¿vale? Es muy importante la comunicación familiar. Es muy importante la fraternidad. Es muy importante la armonía con los tuyos. ¿Vale, Bisonte? Entonces, pero sobre todo, siento que o tu madre o tu padre o una persona mayor, que también puede ser abuelos o quizás amigos, va a estar a tu favor. Alguien te va a echar lo que es una mano. Alguien te va a entender, mi Bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi Bisonte, corazón. La carta del mago, cariño. Es como que es una semana que inspira lo que es a tu favor, cariño. Es una semana en la cual, inclusive de repente, si tú decías, Richard, bueno, he discutido con mis padres, he discutido con el amigo, con la amiga, con la familia, con mi pareja. La carta del mago me están diciendo, cariño, armonía. La carta del mago me está diciendo éxito también. Te vas a sentir como realizado o realizada en esta semana. Es lo que yo veo aquí con la carta del mago. También está relacionado con el trabajo, proyectos. La carta del mago también está relacionado con los sentimientos. Es que todo lo que tú, en estos momentos, tengas algún tipo de problema, algún tipo de bloqueo, es tu semana, cariño. Tienes que aplicar la buena energía, la buena vibra. Deja a un lado los miedos, las inseguridades. Empieza a creer en ti. Porque tenemos lo que es la carta del mago. Y estas dos cartas me dicen, tus amistades te van a apoyar, fraternidad, la familia. Tienes todo a tu favor, mi Bisonte. Puede ser que estás lidiando con un aria. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para mi Bisonte. Que Dios, universo, me ayude para mi Bisonte. Vamos a ver, corazón. Tú tienes que estar positivo y positiva, ¿vale, cariño? Porque es muy importante eso. Es muy importante, cariño. La carta del cuatro de oros. Una oportunidad, me dicen. Algo que tú estás esperando en esta tierra, en este plano terrenal. La carta, ¿ves? Es una oportunidad. Es una oportunidad, un deseo. Un deseo, oportunidad. Algo que tú has estado esperando que pase en esta tierra, cariño, ¿vale? Para muchos de vosotros es muy importante, de repente, yo que sé, tener más ingresos. Tener lo que es un trabajo. Puede ser, de repente, lo que es trámites legales. Puede ser que es comprar una casa, vender una casa. Pero algo que tú estás deseando en la parte material. La carta también de la sota de espadas. La carta del ocho de espadas. Y cierras con la carta del diez de oros. Muy bien. Siento también, corazón, siento aquí, que posiblemente puede ser que exista una persona que va a querer como fastidiar lo que es tu armonía, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor va a tener un poco de celos. O ya tiene celos de ustedes, Tauro. Porque aquí yo veo celos, cariño. Aquí yo veo celos, Tauro. Hay una persona que tiene celos de ustedes. Hay una persona que a lo mejor de repente, de boca para afuera, te dice que todo está lo que es en armonía. Pero a lo mejor de repente tienes celos, ¿por qué? Porque te llega dinero, porque te llega trabajo, porque vendes algo, porque a lo mejor resuelves lo que es un trámite legal, etcétera, etcétera. Tú tienes que estar atento, atenta, cariño. Pero que esto, esto no estropee tu energía. Vamos a seguir, corazón. Vamos a seguir. La carta de la reina de bastos. La carta del diez de espadas. ¿Ves, cariño? ¿Ves? Hay una persona que tiene celos de ti, cariño. Hay una persona que te mira mal. Inclusive siento que esta persona posiblemente puede ser que te está viendo, yo qué sé, mejorado, mejorada. Te ve de repente con una energía muy buena. Físicamente también has cambiado. Siento que te estás cuidando, te estás mimando, mi querido bisonte. Y la carta del diez de espadas con la carta del rey de oros son celos, son celos, cariño. ¿Ves? Hay una lucha, hay un conflicto. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros saben quién es y a lo mejor ya ha habido algún tipo de enfrentamiento o tú sospechas quién es mi bisonte. Y cierras con la carta del rey de espadas. Bueno, cariño, perro que ladra no muerde. Recuerda, perro que ladra no muerde, mi bisonte. Hay una persona que te tiene celos. ¿Por qué, cariño? Porque es tu semana. Porque es tu año, Tauro. Por eso te tiene celos. O a lo mejor de repente te está diciendo, no lo hagas, Tauro. Esa persona no te quiere. No compres esa casa, Tauro. Piensa que estamos en mal momento. Tú tienes que hacer caso de tu intuición, bisonte. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, corazón, signos. Me sale lo que es un Géminis. Me sale lo que es otro Tauro. Me sale Libra. Me sale Virgo. Y cierras con un Virgo. Por Dios, cariño. ¿Cuánto elemento tierra? Capricornio. Ya está. Corazón de melón. Te voy a dar iniciales de una vez. Todavía no acabo. Voy a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que sé que eso te interesa, mi bisonte. Vamos a ver. Iniciales. Iniciales. Iniciales para mi bisonte. La letra U. La letra H. La letra B doble o M. La letra F. La letra D. Y la letra A. Muy bien. Muy bien, bisonte. Vamos a hacer de una vez respuesta en el tarot egipcio. Tu pregunta algo. Y esa va a ser tu respuesta. No hagas trampa. Solamente puedes elegir lo que es un grupo, cariño. ¿Vale? Ay, Richard, pensé en el uno, pero al final dije mejor el dos. ¿Vale? No. No hagas trampa. No hagas trampa. No intentes jugar con las cartas, cariño. Vamos a ver. Ah, justo en el Super Chat había comentado que había una forma de poder ver con las semillas. Voy a buscar esas semillitas. Voy a buscar esas semillitas. ¿Vale, cariño? Para hacerles con las semillas. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora, elige cualquiera de ellos. ¡Listo! Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un virgo. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un piscis, corazón. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Vamos a ver. La carta del tres de oros siempre está como pendiente, averiguando, preguntando qué haces o dejas de hacer, cariño. Pero vamos a ver, vamos a ver si esto es positivo o negativo. Tenemos lo que es la carta, ¿ves? Te está observando, cariño. Hay una persona en la distancia o hay una persona que no lo tiene cerca. Veo que esta persona siempre está viendo tus pasos, tus movimientos. Si estás trabajando, si estás con alguien, si estás conociendo a más personas. Si vosotros tienen lo que es redes sociales, esta persona te espía. Esta persona te espía, cariño. Vamos a continuar. La carta de la luna. Veo, veo, cariño, que en estos momentos posiblemente puede ser que ha escuchado algo de ustedes o se ha enterado algo de ustedes. Y en estos momentos está luchando, está pensando y está luchando con sus sentimientos. Ahí veo los celos también, Tauro. Ahí veo los celos, porque si tú te fijas, esto representa lo que es la carta de la luna, pero aquí esta nube está como el infinito. Fíjate muy bien. Hay una mujer rubia, aquí hay un lobo y está la luna. Entonces, veo que está luchando con sus impulsos. Está luchando de repente con su ira, con su tristeza. ¿Por qué? Porque algo se ha enterado de vosotros, Tauro. Algo ha visto, algo ha escuchado o tú lo has dicho algo, mi bisonte. Vamos a seguir. ¿Ves? Tiene la carta del colgado, cariño. No sabe cómo actuar. No sabe cómo llegar a ti, bisonte. No sabe. ¿Qué has hecho, Tauro? ¿Qué has hecho, cariño? O hay un cambio en ti. La carta también del seis de oros. Veo que va a intentar, va a intentar tomar lo que es una decisión. Y tratar, tratar al menos de hacer las paces contigo o de tener armonía contigo. Pero yo noto, Tauro, yo noto que tú estás sentado y sentada. Entonces, es como que me dice Richard, como que no te da mucho entusiasmo de que esta persona regrese otra vez a tu vida. Porque sales sentado. Pero yo siento que este chico, esta chica, este señor, esta señora, va a venir a hablar contigo. Va a intentar, de repente, recuperar lo que es tu confianza. Tenemos lo que es la carta. Pero bueno, cariño, ya veo por qué no quieres confiar en esta persona. Porque me dice Richard, es volver a lo mismo. Estar atrapado o atrapada en esta relación, en este sentimiento negativo. Vale, Tauro, ya te entiendo. Es una persona muy controlador, muy controladora. Es una persona muy celosa, muy celosa. Quiere tener el control. Quiere tener el control de tu vida y de los demás. Por eso que yo te veo que no estás como muy entusiasmado, muy entusiasmada. No estás. Cariño, no vaya a ser que esta persona, inclusive yo que sé, si te tiene algún tipo de deuda, puede ser que por ahí sea el pretexto para que vosotros dos se pongan lo que es en contacto. Siento que esta persona posiblemente también te va a hablar de su economía. Va a decir que desde que vosotros se separaron, su parte económica no ha ido bien. Bueno, corazón, porque quiere. Porque la carta del diablo también nos habla de la lujuria. Entonces, por su orgullo, por su mala cabeza, etcétera, etcétera. ¿Ves? Te va a decir que tiene problemas económicos. Para muchos de ustedes, Bisonte, hay una persona que se acerca a tu vida, que puede ser relacionado con esta lectura, que te va a decir que tiene problemas económicos, que no ve ingresos, se siente mal, etcétera, etcétera. Puede ser, Tauro, que muchos de ustedes en el trabajo quizás me dice, Richard, estoy lidiando con una mujer o con un hombre que siento que me tiene algún tipo de manía, algún tipo de rencor. Yo lo que veo, Tauro, que a lo mejor hay un grupo que siente de que tú le vas a arrebatar su trabajo o su puesto también, Tauro. Entonces, tienes que ir con cuidado, cariño, ¿vale? Porque hay alguien que se siente amenazado. Hay alguien que se siente amenazado. Y te vas a enterar de esto, porque tenemos la carta de la reina de espadas. Te vas a enterar. Te vas a enterar de las intenciones de este hombre o de esta mujer, cariño. Te vas a enterar. Yo lo que estoy sintiendo, Bisonte, yo siento que estos personajes actualmente como que su vida no ha ido bien. Su mundo no está yendo bien. Y te están viendo de repente de que tú estás creciendo, tú estás evolucionando, te va a llegar lo que es la fortuna, te va a llegar lo que es la buena suerte. Y entonces ellos reaccionan y te buscan, cariño. Pero te buscan porque prácticamente no han podido ellos volver a retomar el control de su vida. Te necesitan a tu lado. Pero yo veo, Tauro, que tú me dices, Richard, Richard, no. No quiero volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Te entiendo, Tauro. Te entiendo, ¿vale? Te entiendo, pero siento que esta persona, corazón, te está observando. Esta persona te está viendo tus movimientos. Quizá de repente puede ser que tú me digas, Richard, en este momento mi vida no es como tú lo dices. Mi vida es un desastre. Va a haber un cambio, Tauro. Va a haber un cambio para vosotros. Hay una persona, cariño, que no quiere que tú rehagas tu vida. Hay una persona que tiene celos por ti. Hay una persona, corazón, que a lo mejor de repente necesita algo que es tuyo, inclusive lo que es tu economía. Vamos a ver, cariño, para solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver. Solteros y solteras. Solteros y solteras para mi bisonte. Cariño. Ay, por Dios, Tauro. Muchos de vosotros hay una persona que ruega por ti, pero te noto, Tauro, que estás como un picaflor, cariño. Estás conociendo a Pepito, a la Lupe, al Kevin, a Rogelio. Estás así, cariño. Te sientes poderosa y poderoso, solteros y solteras. Richard, tengo más de un pretendiente. Tengo más de una que está detrás de mí, Richard, porque yo lo valgo. Ay, de verdad, niño, la niña. O sea, tu autoestima está por las nubes y eso me encanta. Eso me encanta. Pero hay una persona, cariño, que daría todo por estar contigo. Entonces, tú puedes ser mi bisonte que te lo comes todo, solteros y solteras, ¿vale? Porque estás en tu momento. Estás en tu momento, cariño. Estás a punto de caramelo, que digo yo. Crocante, crocante y dulce. Pero, bisonte, quizás de repente con todas esas personas que tú estás teniendo algo, corazón, quizás no haya algo real. Pero sí existe una persona que sí quiere algo real. La carta del ocho de copas. La carta también del caballero de copas. Ay, por Dios, niña, niño, de verdad. O tú quieres que una persona que es mayor que tú reaccione. O esta persona de repente puede ser que sea de tu edad. O hay una diferencia de edad. O esta persona tiene de repente lo que es un poder adquisitivo. Dinero tiene. Dinero. Y a ti te encanta el dinero, Tauro. Veo que tú quieres que reaccione. Veo que tú quieres que vuelva este chico o esta chica, solteros y solteras. Y quizás de repente por eso, Tauro, tú me dices, Richard, estoy disfrutando la vida, ¿vale? Te soy sincero, Richard, no. No me siento dispuesto o dispuesta de rehacer mi vida otra vez porque no puedo sacar a una persona de mi corazón. Vale, cariño. Entonces, yo solo como consejo, ¿vale, bisonte? Te diría que te deas un tiempo para poner en orden todo, corazón. Y luego, pues entonces, busca lo que tú quieres realmente para tu vida. Porque no vayas a pensar que vas a sanar estando de repente con Pepito, con la Lupe, con, yo qué sé, con el Kevin. No, corazón, no vas a sanar. Al contrario, te haces más daño, Tauro. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para mi bisonte. Que Dios, universo, me ayude para mi bisonte. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Dos cartas. El despertar. Cuatro de tierra. Dice, mirar las cosas desde otro ángulo. Tauro, un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. Cuatro de tierra. Frivolidad o preocupaciones excesivas relativas al dinero. Buenas decisiones en los negocios. Dice, repartir sus riquezas con los menos favorecidos. Entonces, Tauro, mira. Yo siento, bisonte, que posiblemente tú, en estos momentos, puede ser que me digas, Richard, mi problema está relacionado con la parte económica. Tengo que resolver algo lo que está relacionado con la parte material. ¿Vale? Pero aquí dice, mirar las cosas del otro ángulo. Todo tiene un porqué, corazón. Si tú, de repente, en este momento me dices, Richard, vamos a poner un ejemplo. Deseo vender esa casa ya. Y estás desesperado y desesperada por vender esa casa. Cariño, los demás, el ser humano puede percibir la desesperación de uno. Y a lo mejor esa casa, vale, vamos a poner 500 mil dólares. Vamos a suponer, ¿vale? Richard, ¿en serio? Uy, cariño. Aquí en Barcelona hace un mes, dos meses, compraron un piso. Creo que es de 300 metros cuadrados, ¿vale? Pero, ¿sabes a cuánto? A 40 millones. 40 millones de euros, de verdad, la gente, sinceramente. Con esos 40 millones, yo qué sé, cariño. O podría poner, yo qué sé, una ONG, de verdad. Pero bueno, las personas que hagan con su dinero lo que quieran. Pero bueno, Tauro, yo lo que te digo, Tauro, yo lo que te digo, todo tiene un porqué, Bisonte. Si las cosas se están retrasando en estos momentos, quizás en tu proyecto, en tu venta de terreno, de casa, quizás de repente, yo qué sé, en tu negocio, todo tiene un porqué. En estos momentos te estás centrando más lo que es en la parte negativa. Y no estás pensando en cómo ayudar este avance. ¿Cómo puedes ayudar este avance, cariño? Dejando a un lado lo que es la ansiedad. La ansiedad es lo peor. La desesperación. Richard, ya pasó un minuto. Y Pepe Lucho no me escribe, Richard. Richard, ya pasó cinco días y no he vendido esa casa. Tienes que estar relajado, relajada. ¿Por qué? ¿Por qué no practicas un poco de yoga, de respiración? ¿Por qué no te das, aunque sea media horita, para escuchar tu balada preferida? Trata de desconectar. Trata de llamar la buena energía, la buena vibra, cariño, ¿vale? Todo va a llegar. Porque aquí me está diciendo, el despertar. Mirar las cosas de otro ángulo. Un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. Vamos a suponer, Tauro, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard. Richard, en estos momentos hoy he terminado lo que es mi carrera de ingeniería. Vamos a poner, de ingeniero, ¿vale? Pero da la casualidad, Richard, que no hay plazas para trabajar como ingeniero. Pero me han dicho que podría entrar lo que es en una empresa como un supervisor, ¿vale? Entonces, Tauro, yo te diría, corazón, en estos momentos tú necesitas dinero. Toma ese trabajo de supervisor. Cariño, una cosa lleva a lo otro. Una cosa lleva a lo otro, cariño. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor, yo que sé, cariño, en esa empresa hay una plaza para que tú puedas ejercer tu carrera de ingeniero? Todo tiene un porqué, cariño. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, me están diciendo, no te desesperes. Va a llegar, va a llegar, pero tienes que ayudar mi bisonte, ¿vale? Esto es lo que me dicen los ángeles, cariño, para ti, corazón. La desesperación es muy malo, Tauro. Es muy malo, corazón. Mira, yo te digo algo, Tauro, ¿vale? Esta semana, las visualizaciones no han sido tan punteras, te soy sincero, ¿vale? En mi canal. No han sido tan punteras, pero tampoco me puedo quejar, porque papá Dios nunca me desampara, cariño. ¿Vale? He tenido semanas perfectas también, entonces no me puedo quejar. Yo soy muy sincero contigo. Entonces, yo estaba como un poco desmoralizado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están así las energías? Pero da la casualidad que siempre el fin de mes, yo no sé qué pasa con YouTube, que el fin de mes siempre mis visualizaciones son bajas, ¿vale? Entonces, ya lo tengo asumido yo. Pero, Tauro, ¿sabes? Yo cuando me acostaba en mi camita, decía, por favor, Dios, gracias por tu apoyo, gracias por tu bendición. No voy a dudar. Yo creo en ti. Al día siguiente también. Yo sé que las cosas van a cambiar. No voy a dudar. Perdona si estoy dudando. Dios, tú eres poderoso. Vale. Eso. Somos seres humanos, Tauro. En cualquier momento vamos a tener dudas, inseguridades. Pero podemos corregir esto. Podemos corregir esto, mi bisonte, ¿vale? Y mira, cariño, ayer fue el super chat. Ay, por Dios. Ayer me quedé desde las diez y media de la noche, casi hasta las dos de la mañana, cariño. Todo donaciones. No pude hacer ninguna gratis. Me dolió hasta la cabeza, te soy sincero. ¿Ves cómo Dios recompensa? Dios recompensa, cariño. Es así, corazón. Tú tienes que tener fe, ¿vale? Bota las malas energías, las malas vibras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. De las características, para mi bisonte, que Dios Universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente hay una persona que se marchó de tu vida. Veo que esta persona, en estos momentos, está ciego, está ciega. No quiere ver claridad, ¿vale? Te da la espalda. Vamos a continuar. Esta persona puede ser de elemento aire también. Puede ser que sea de contextura normal, piel trigueña o piel blanca, bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello rubio. La carta de la sota de espadas. Me vuelve a salir lo que es elemento aire. Existe una persona de elemento aire, con textura normal, que a lo mejor está en un lugar donde actualmente hace frío, me dicen. Cabello lacio, ondeado también. Castaño rubio, natural o pintado, cariño. Esta persona quiere decirte algo, esta persona quiere entregarte algo, quiere hablar contigo, se siente en la cuerda floja, no encuentra el momento adecuado, se pone nervioso o nerviosa cada vez que se encuentra contigo. Entonces, hay una persona corazón que quiere hablar contigo. La carta de la sota de basto. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego, pero también siento lo que es un Tauro, especialmente también lo que es un Virgo. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Bisonte, están lidiando con una persona. Elemento, haz de bastos, elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Pero aparte siento el Virgo y Tauro, ¿vale? Siento que esta persona es una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Es una persona que le gusta cuidarse físicamente. Es una persona que a lo mejor de repente su trabajo está relacionado con el arte, con la belleza. Puede ser que a lo mejor yo que sé tenga lo que es un cargo importante. Yo estoy viendo, corazón, que esta persona está viendo una conexión muy fuerte entre ustedes dos. O simplemente se ha reactivado el cariño, el amor entre vosotros dos, mi querido Bisonte. Es esto, corazón. Muy bien, cariño. Gracias por tu apoyo. Te quiero mucho. Hasta la vista. Besotes. No pierdas la fe. Deja a un lado las malas energías, aunque existan personas que te envidian. Tú vas a llegar lejos, Tauro. Bendiciones. 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 Bendiciones.